¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar la nueva poesía de Pacundimán titulada Dominado por el Amor para un amigo Juan, un guardia amigo mío. Y dice así Se levanta a las seis de la mañana para despertar a la patrona. Tiene miedo de ligar porque cuando se enoja es una leona. Él se pone contento cuando ella le dice que él es un hombre bello, pero le dice que se apura en cepillarle el cabello. Él cuida a su mujer y le pinta las uñas, pero nunca cuida sus pies que parecen pezuñas. Él prepara el desayuno y también el almuerzo. Él es como la cenicienta versión hombre. Nadie valora su esfuerzo. Si ella llega tarde del trabajo, nadie le dice nada. Pero si él llega tarde de su guardia, le espera una bofetada. Ayer le invitaron a jugar a la pelota. Y él le dijo que estaba cansado. Pero es que anoche le tocaba lavar la ropa que ella le había ordenado. Sos un gran hombre que cuida a su familia con mucho valor. Y le haces casa a tu mujer porque estás dominado por el amor. Eso es todo. No se olviden de suscribirse, comenten y compartan. Hasta luego.